¡Hola amigos de Católicos! Espero que estén superando en el recontravega bien. Hoy les voy a enseñar los obispos que dirigieron la diócesis de San Juan del Vendamos. Son solo seis. El primero fue Don Francisco Javier Muño Guerrero. Se lo presento. Y su lema fue Aé, la gloria y el imperio. Él fue el emperador de nuestra diócesis desde el 29 de junio del 72, desde cuando estaba empezando la diócesis, hasta el 4 de septiembre del 81. Ahí le debemos el seminario diócesano y el consejo prediteral y la escuela catequética, así como la creación de varias parruquias en esta diócesis. ¡Y siempre sonreía! El segundo encargado de nuestra diócesis fue el señor Don José López Lara, del 4 de septiembre del 81 hasta el 25 de abril del 87. Y le debemos el primer plan de pastoral. Su lema fue Hinchosos, los pobres de espíritu. Visita las comunidades de la diócesis y creó nuestras nuevas parruquias. El obispo es recordado como de mirada de mi círculo. El tercero don José Trinidad Sepúlveda, Ruiz Velázquez. Su lema fue mi fortaleza el Dios. Fue el encargado de la diócesis desde el 17 de mayo del 88 hasta el 25 de febrero del 99. El momento más importante fue la visita del Papa Juan Pablo II a nuestras tierras el 8 de mayo del 99. El obispo de la comunión con San Juan Pablo II. El obispo de la deócesis del Papa Juan Pablo II. Jesús nos enseña cómo vivir, es nuestra misión amar y servir Abre la puerta y Jesús entrará junto a María Vamos a escuchar Casa con María hacia Jesús, como familia vamos a cantar En Casa con María hacia Jesús, todos juntos lo podemos lograr En Casa con María hacia Jesús, como familia vamos a cantar En Casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar Pueblo escogido en unidad, al cielo queremos juntos llegar Chicos y grandes en el amor, hermanos en Cristo, hijos de Dios En Casa con María hacia Jesús, como familia vamos a cantar En Casa con María hacia Jesús, todos juntos lo podemos lograr En Casa con María hacia Jesús, como familia vamos a cantar En Casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar En Casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar En Casa con María hacia Jesús, como familia vamos a cantar En Casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar En Casa con María hacia Jesús, de su mano lograremos llegar